El día de hoy estamos adelantando un gran operativo, un operativo de limpieza y descontaminación, así lo llamamos, toda vez que estamos retirando aproximadamente 3.000 llantas de la vía pública. Este operativo lo estamos haciendo con el apoyo especial de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Ambiente, las alcaldías locales y con los operadores de aseo. Con esto queremos generar hoy un gran impacto que de verdad redunde en un beneficio para la ciudad. Me parece una falta de cultura ciudadana ya que es un espacio público, es un espacio donde se supone que no debe haber nada de esos residuos. En las 20 localidades hay unas que hemos catalogado como críticas, unas localidades muy complejas, muy críticas. Justamente hoy estamos haciendo una sensibilización con todos los comerciantes para indicarles en qué sitio deben ellos llevar esas llantas y cómo es el manejo adecuado, pues obviamente de este residuo. Me parece bien que el distrito haga cierta campaña para recoger las llantas porque para mejorar el ambiente de la ciudad. Eso es lo que queremos hacer en el día de hoy, una jornada, una jornada de limpieza, descontaminación, pero también de invitación a la comunidad, a los transportadores, a los importadores de llantas, a que seamos responsables y utilicemos los gestores que están autorizados para el manejo de ese tipo de residuos. Gracias.